Estamos en vivo Artists Food Sports Y mucho más Difference Is what we do Live Mentality Ladies and gentlemen, welcome to Live and Talented, it's episode 46 and we have a very special show for you guys today and it's icons, remember that we have various segments, Top Dogs, we have Vamanos, we have Glam It Up but today it's time for icons, people from all over the world coming to this show and today it's a very special guest known around the world. Este atleta, esta persona es un icono que lo conoce por todo el mundo, más conocido en México por ser futbolista de la selección mexicana con varios equipos, empezó en la ciudad de Guadalajara, pero también ha jugado en Qatar, en la Bundesliga en Alemania, en el MLS con la Unión de Filadelfia y ahora de vuelta en México con los bravos de Ciudad Juárez, aquí mismo en la frontera. Y yo tuve el honor hace unos días de hacerle esta entrevista que ustedes están a punto de ver, sinceramente aprendí más, yo le estoy siguiendo a este atleta, a esta persona, al señor Marco Fabián de la Mora, hace años atrás y si ustedes reconocen o se acuerdan de uno de los golazos que ha metido, principal a mí se me pone, se me viene a la memoria el de Islandia, donde fue realmente para entrar al Mundial hace unos años atrás, pero que golazo nos ha regalado Marco Fabián, así que vamos con esta entrevista, porque ya no esperamos ni un minuto más, que disfruten esta entrevista y que corra video. This segmento es brought to you by Solar Kings, join the empire of solar energy today. The catwalk, the photos, the lights, the camera, the action, get on your prime and begin training today, register at latstudio.com and become a halo model. Hello ladies and gentlemen, welcome to another segment of ICONS and we have a huge special guest. Tenemos un invitado especial en este segmento de íconos, recuerden que estamos entrevistando y aprendiendo de mucha gente por todo el mundo. Ahora nos viene un invitado que es un futbolista profesional, me imagino que todos ustedes ya lo conocen. Estuvo en la selección mexicana, es un chivas de corazón, bueno no sé si es de corazón, pero de ahí empezó, ahí es donde se dio a conocer, señoras y señores con nosotros, señor Marco Fabián de la Mora. ¿Cómo estás Marco? ¿Qué tal, qué tal? Un placer, un placer poder estar contigo y compartir unos minutos aquí en esta entrevista, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros, me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfecto. Ok, Marco pues queremos aprender un poquito más de ti, porque todo lo que conocemos nosotros es lo que vemos en la televisión, ¿sí? Y me imagino que ahí en tu carrera alguien ya te hizo estas preguntas, pero pues aquí en la frontera, ya que estás jugando con los bravos, pues queremos saber un poquito más de las raíces de Marco Fabián, cómo empezó las barreras que tuviste que romper, y esto puede funcionar como una motivación, una inspiración para muchos jugadores aquí de la frontera. Yo soy un entrenador de un club, se llama Los Toros, y pues sería un honor que ellos aprendieran de ti, sinceramente. Así que empezamos, ¿cómo ves? Con gusto, con gusto, un placer, siempre será un gran orgullo para mí poder compartir un poquito de mis experiencias, de mi vida, y sobre todo, como lo dices, ¿no? Que sea un gran ejemplo para los jóvenes y para la gente que se pueda seguir superando, ¿no? Como todos en diferentes ámbitos lo hemos hecho. Perfecto, ya estoy de acuerdo. Cuéntanos, Marco, ¿qué fueron tus raíces? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿De tu familia? No sé, lo que quieras contarnos de esas raíces. Bueno, yo te cuento un resumen un poquito. Nací en Guadalajara, Jalisco, vengo de una familia futbolera. Quizá muchos se puedan decir que obviamente que lo traigo en la sangre, porque nací literal en un estadio de fútbol. Dije gol antes que papá y mamá. Mi padre fue futbolista profesional y es por eso que lo traigo como esencia. Más sin embargo, después lo he dejado claro toda la vida porque, como ahorita hablábamos de tener ejemplos, también eso es transmitirlo para los padres de familia o para la gente que identifiquen bien los talentos, ¿no? Porque uno nace con un talento, todos tenemos diferentes talentos, pero a mí, a pesar de tener un padre futbolista, de la familia siempre respirar, vivir, comer y soñar fútbol, a mí nunca me obligaron a jugar al fútbol, ¿no? Yo conforme fui creciendo siempre preferí un balón que un muñeco, que unos carritos y que muchas cosas más. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de lo que quiere lograr y sobre todo del talento que ya traía, ¿no? Que desde chico ya cómo le pegas al balón y muchas situaciones, pues te van abriendo puertas para que empieces a desarrollarte en lo que sepas hacer. Pero bueno, así fue como crecí, mis padres siempre apoyándome en todo. Nací en Guadalajara, como te repito, después fue el trabajo de mi padre, que era jugador. Nos estuvimos moviendo a diferentes ciudades, me tocó vivir en León un año y medio, después viví en la ciudad de Puebla y otro año viví en Ciudad Victoria, dos años. Después me fui unos meses a la Piedad Michoacán, unos pequeños meses a Tijuana y bueno, después de todo ese tour por la República Mexicana, por el trabajo de mi padre, volví a Guadalajara a mis seis o siete años de edad. Y ahí ya me quedo, ahí es donde ya tengo una estabilidad y empiezo a jugar al fútbol, ¿no? Bueno, desde antes mi primer equipo ya se puede decir un poquito más serio, fue a mis cinco años en Ciudad Victoria, un equipo que se llamaba Pumitas y ya, donde todavía todos persiguen el balón y todavía ni sabes qué hacer, pero ya fue el primer equipo como un poquito más serio. Y después ya regreso a Guadalajara y a mis siete años entro a las Fuerzas Básicas de Chivas y desde ahí empieza mi trayecto por ese club, por esa institución, por eso es que le tengo tanto amor a Chivas, por eso cuando la gente se pregunta el por qué, porque prácticamente nací ahí. Exacto. Desde mis siete años hasta mis veintitrés, veinticuatro que salí de ahí, pues bueno, más de la mitad de mi vida estuve vistiendo esos colores y viví muchas cosas con ellos. Entonces, es muy bonito recordar todas esas situaciones y todo lo que viviste, que una parte fundamental para lograr todo es lo que viviste en el trayecto para llegar a profesional, ¿no? Después entras en la segunda etapa ya como profesional de mantenerte, de vivir experiencias nuevas, pero creo que es muy importante el cumplir el sueño, que como lo dijiste en principio, muchos millones de personas, muchos lo tienen y que nadie te regala nada, ¿no? Y que existen muchos sacrificios, mucho trabajo, muchas situaciones difíciles con las que vas cabalgando durante ese gran camino y al final consigues ese sueño tan bonito que es de debutar en primera división. No, hombre, me imagino que es un camino muy elaborado, muy largo, pero una de las preguntas que te quiero hacer es, cuando dice que entratas a las fuerzas básicas de Chivas, tu papá, lógico, fue profesional, ¿es por ahí donde tienes la oportunidad? ¿O estas fuerzas básicas? ¿Cómo te dieron las puertas en ese equipo? A tan joven, a tan joven, a tan temprana edad. Sí, te voy a decir cómo fue, pero aprovecho para tocar ese tema del cual siempre he sido un agradecido de tener un padre futbolista y que más que mi padre es un amigo y que es una parte fundamental en mi carrera, porque siempre me ha dado consejos, creo que hasta la fecha, con 31 años, me da consejos de fútbol, él sigue siendo entrenador de niños, entonces hablamos siempre de fútbol y toda la vida ha sido así y me ha ayudado bastante, ¿no? Desde que era niño, pero nunca, nunca, nunca ha influido en temas personales ni en temas de ayuda en lo futbolístico. Y por ahí a veces la gente que puede llegar a pensar o puede llegar a decir que si existen palancas o que si fue por mi padre que me ayudó o cosas así, siempre lo he dicho que primera, nunca lo necesité y segunda, al final, en la cancha habla uno por sí solo, ¿no? Yo cuando piensan que yo fui profesional por mi papá o que esto, pues creo que al final, digo, mi papá no es el que se metió en mi cuerpo, el que está ahí para meter los casi 80 goles que tengo, para jugar los mundiales, para jugar las limpiadas, para todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, al final, la situación tú la demuestras con lo que haces, ¿no? Y el tema de cómo fue mi inicio fue, se hicieron unas pruebas, yo la verdad soy el año 89, nací en 1989, en ese año yo estaba muy chico para la última categoría que tenía fuerzas básicas en Chivas, que era la categoría 88. Entonces, yo todavía no podía entrar por mi edad, pero me hicieron una prueba dentro de muchísimos niños, como uno más, se hacían pruebas como de 500, 600 niños, a veces hasta más, y de esos iban escogiendo y al final solo quedaban 20, 22 niños, ¿sabes? Entonces, eran pruebas difíciles donde detectaban talento de cada quien, y me acuerdo que a mí, bueno, siendo honestos, rápido detectaron que había talento y demás, y no quisieron esperar, y me metieron ese año o esos seis meses todavía con la categoría 88, que era, este, el año más grande que yo, y ahí estaba, desde ese momento, ya había jugadores con los cuales crecí, que desde ese momento Chicharito Hernández ya estaba ahí, estaba Omar Esparza, que jugó en Chivas, estaba, este, el hijo del Zuli Ledesma, o sea, ya había dos o tres jugadores que desde ese entonces me tocó crecer con ellos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, con el Chicharito, pues, crecimos toda una vida entera, después llegó Carlos Vela y con nosotros, o sea, muchos jugadores que han destacado, pero yo entro desde esa edad, juego seis meses, y después ya empieza el año 89, me regresan ya con mi edad, y ya es con los de mi edad, con los que crezco, hasta los 14, 15 años, ¿no? Fíjate, es algo que yo quería aclarar, porque, pues, quiero que la gente entienda, este, que el fútbol es lo que predomina, este, para llegar a lejos, o sea, no importa quién te conozca, no importa, y siempre la gente lo va a hablar, y la gente lo va a decir, este, que conoces a tal pulanito, que porque ser el hijo del santo, este, que por X razón, pero, como te dije antes de empezar la entrevista, yo soy un fanático tuyo desde que empezaste este. Muchas gracias. En la selección, sinceramente, lástima, soy americanista. Está bien, no te preocupes. Pero con la selección, eres grande. Siempre se lo he dicho a la gente que es muy bonito que existe esa pasión, independientemente del equipo al que le vayas, pero que existe esa pasión, si le vas a la América, si le vas a Chivas, todo, y que al final hay jugadores, hay jugadores, ahorita lo has visto, que hasta han pasado por los dos equipos. Sí. Pero, más allá de rivalidades y todo, pues hay jugadores que al final de cuentas han jugado en selección, y en selección al final todos somos uno mismo, ¿no? Somos, este, representando un país, somos compañeros, y es lo bonito que siempre le vayas a quien le vayas, pero que como jugador, eh, admires a, a, a muchos jugadores, ¿no? Independientemente de que de donde juegue. Así es. Y ¿sabes qué? Voy a aprovechar este momento para ir a ver un, un highlight, un repaso de tus goles, para que la gente vea esos tiros y recordar un poco. Así que vamos a ver esto para todos los que nos están, este, viendo y se, se están sintonizando. Vamos a ver un repaso de la vida y los goles de Marco Fabiano. Gracias. 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 Loot 10 Business Park. Loot 10 Business Park is ready with top-notch retail space. Set in the corner of Rojas and Joe Battle, the busiest highway intersection in El Paso, this area funnels thousands of vehicles every hour to all quadrants of the city. Your business endeavors should be noticed, and all characteristics of a successful business plan start here. Become an owner and never rent together. We have accessible pricing and the deal of the century. This is the American Dream. Call now for more information. It's 2021 and it's time for your new journey. Get certified in Phlebotomy, EKG Tech, or Nurse's Assistant. You can make it happen in just four to six weeks. Freedom Academy, Heroes in the Forefront. Call now and enroll today. When a special ability comes naturally, we must nurture it and let it shine. The artistic division at LAT Studio has been developing models and actors for the past 10 years. Models train on real production sets and parade multiple runway shows. Our acting course offers a spring and fall semester for both kids and adults. Come live your dreams under the lights, the camera, and the action. Register online at LATStudio.com to try any of our three artistic courses absolutely free. Or call us today. Eastside off Pelicano or Westside off Remcon. See you there. Paris and Almas ReASE Hey, señoras y señores, un poquito de Marco Fabián y sus goles. su trayectoria que bien, que bien hermano eres grande eres ya reconocido a través del mundo no nomás la república americana perdón, la república mexicana ni Estados Unidos todo el mundo ya te conocen cuéntame tus barreras que barreras tuviste en tu trayectoria en tu camino, cuáles fueron las barreras más grandes entrando a lo profesional entrando a lo profesional pues porque me imagino que para ti no fue un cambio radical como un chavo que no haya crecido a eso iba, yo creo que como barreras principales siempre vas a tener las personas que tengas aliadas a ti y las personas que en este caso quieran aprovecharse de ti y de tu logro y de tu sueño en este caso yo cometí el error porque lo tengo como un error pero a la vez también como un aprendizaje muy bueno y muy bonito del cual no me arrepiento el vivir experiencias difíciles cuando te llega todo yo era literal un niño con 17 años cuando debuto cuando en menos de un año te llega la fama obviamente de la mano de la fama pues viene el dinero vienen situaciones así y al final empiezan a como dicen por ahí empiezan a salir debajo de las piedras los supuestos amigos los que están ahí la gente que te rodea que al final solo quiere pues sacar provecho de ti ¿no? entonces en ese momento uno tiene quizá una una venda en los ojos no lo sabe tomar de buena manera porque pues no está acostumbrado a esa vida ¿no? entonces a mí me toca mucho a pesar de tener una educación increíble a pesar de mis padres decírmelo mucho tiempo pues no hay como vivirlo tú mismo ¿no? entonces sí me pegó un poco aunque rápido recapacité y este y abrí mi camino y mi vida de diferente forma ¿no? yo creo que donde yo te puedo decir que cambió literalmente mi vida al 100% de un giro 360 grados fue cuando yo salgo de México ¿no? con 23 años cuando yo me voy de México cuando cambia mi vida cuando salgo de esa burbuja que me estaba consumiendo un poco y donde donde empiezo a hacer el a conocer nuevas situaciones nueva vida nuevos mundos y y y que me doy cuenta de tantas capacidades tantos talentos que tienes y tantos aprendizajes que puedes llegar a tener compartiendo todo ¿no? así es fíjate que ese es un problema que me imagino que muchos o la mayoría de los profesionales cuando llegan a ser profesionales la fama y el dinero es lo que lo que los los puede desviar de su camino así es siempre hay que tener bien los pies sobre la tierra saber de dónde viene uno lo que te ha costado estar ahí pero siempre nunca dejarte llevar por nada sobre todo por comentarios o por gente ¿no? ni para lo bueno ni para lo malo ¿no? ni porque digan que eres el mejor y que pongan una estatua tuya o te digan lo que sea tampoco te puedes creer eso bien dicho Marco muy bien dicho para todos los jóvenes que estoy seguro que todo esto lo están viendo este como te digo yo soy entrenador futbolista a la vez super fanático tuyo todo lo que estás diciendo es un mensaje muy bueno y perfecto para que estos muchachos lo entiendan ya yo tengo un hijo de 21 años que también es fanático tuyo está becado está trabajando está jugando fútbol y está becado en Indiana que bueno ahí está fuerte abrazo hasta allá se llama Cristian así que ahí para que un abrazo un saludo para Cristian perfecto que siga no sé si metiendo goles es delantero es EPSA central mide muy bien entonces evitando que metan goles mejor así es oye ya por último para no quitarte más tu tiempo cuéntanos de lo que es la experiencia en un mundial o sea llegas al mundial un poquito antes de la entrevista me decías que ya fuiste a dos mundos Rusia y Brasil que hace el 2018 estuve en Río y me quedé enamorado de Río cuéntanos cómo fue esa experiencia cuando te llaman a la selección cómo estuvo cómo fue fue muy bonito la verdad que mira uno como futbolista desde que uno está niño y uno sueña creo que el tope o el sueño más grande que tiene uno en esta profesión es representar a tu país en primer lugar y jugar un mundial o unas olimpiadas si consigues las dos y doblemente el mundial pues bueno cumples un sueño increíble esa la hiciste ya tú las dos ¿no? así es así es y bueno de qué manera las olimpiadas pues tener una medalla de oro y hacer historia con el país es importantísimo pero un mundial un mundial es el máximo evento ¿no? a nivel mundial y que uno espera cuatro años para llegar esas semanas a representar a tu país que se paraliza al mundo por ver ese torneo y que como dicen es una fiesta impresionante a nivel mundial ¿no? el poder estar ahí el ser seleccionado ser dentro de los 18 jugadores que va a representar a millones en tu país es increíble y uno se gana el lugar desde el primer momento desde lo que hace uno con sus equipos después cuando te hacen un llamado a la selección desde las eliminatorias desde cómo trabajas y de cómo le llenas el ojo al entrenador aunque al final es el que decide el cómo te manifiestas el todo tiene mucho que ver y bueno mi llamado primero en el 2014 fue así ¿no? creo que jugué a eliminatorias hice muy buena estaba en un muy buen momento en ese año yo estaba jugando con Cruz Azul tuve un gran año con mi equipo metí varios goles fuimos campeones de CONCACAF y bueno eso me lleva a la selección y después con selección lo hice muy bien partidos amistosos eliminatorias creo que el piojo el piojo Herrera tenía mucha confianza en mí andaba en muy buen momento y bueno al final me lleva al mundial me toca jugar tres partidos en el mundial y la verdad que fue algo muy bonito y ahora en el 2018 bueno me toman un diferente momento fue algo un poquito más chistoso porque no me toca casi jugar eliminatorias por el tema de un yo estando en Alemania ya está en Alemania y como a lo mejor muchos saben que fue también lo que uno puede suceder en su carrera tuve una lesión muy muy fuerte en mi espalda donde a veces doctores decían que ya no podía jugar al fútbol que ni siquiera iba a poder caminar tuve una hernia en mi columna una hernia en el nervio asiático entonces tuve que llegar a la operación y duré ocho meses sin jugar pero yo siempre tuve en mente de que yo hacía cuentas y dije bueno era el 2017 a principios yo dije no me tengo que recuperar para que me operen hagan mi rehabilitación que eran como otros cuatro o cinco meses regresar a Alemania a jugar iba a tener un tiempo de uno o dos meses para poder demostrar lo que más pudiera y poderme ganar un lugar en selección y haz de cuenta que como lo pensé y lo dije y lo escribí así fue tal cual como pasó me operaron hice una rehabilitación muy buena regresé a Alemania y me fue espectacular regresé metí tres o cuatro goles en el torneo regular vamos calificamos en la copa es cuando vamos a llegamos a la final contra el Bayern Múnich somos campeones hicimos historia en Alemania me llaman a los últimos partidos amistosos con selección ya con Juan Carlos Osorio y bueno como anillo al dedo vine en un gran momento jugamos recuerdos contra Islandia y me toca meter ahí un golazo ganamos 2-1 después de este otro amistoso me toca jugar muy bien y ahí es donde me gané un lugar también y me estuve dentro de la lista me llamaron y bueno al final fui a Rusia y también me tocó jugar contra Suecia en Rusia en el partido grupos entonces fue una experiencia muy bonita así fue como como me llamaron no tienes una historia que me quedo todavía impresionado que estoy aquí platicando con Marco Fabián de la selección de México y que estoy seguro que mucho la gente te quiere y te respeta por todo lo que has hecho el fútbol aunque sea por televisión nos une en México somos muy apasionados y esos goles que has metido créeme que nos hace sentir muy bonito así que gracias muchísimas gracias gracias por tus palabras mira vamos a terminar esta entrevista con un jueguito para conocer un poquito más de Marco Fabián en una más orgánico ¿no? sin el fútbol ¿sale? ¿qué te parece? venga ok va ahí tú vas contestando a tu a tu gusto ¿sí? ok ok tacos o hamburguesas tacos ok la serie mundial de béisbol o un superbol fútbol americano yo creo que es superbol aunque si si pusieras algo de NBA mata todo ¿eh? ¿a poco? ¿te gusta el básquet? muchísimo muchísimo soy fanático los 76ers y la del día pero pero apoyo todos y sigo a muchos jugadores de otros equipos me gusta muchísimo qué fregón qué fregón ok eh ser coach ser entrenador de un colegio o universidad o un entrenador de un equipo profesional las dos cosas obviamente las dos cosas son importantísimas pero eh de un equipo profesional ok uniformes nuevos o estadio nuevo estadio nuevo ok asistencias o goles como dice en el fútbol las dos cuentan pero goles son amores así que como goles no hay dos que son los goles jugar adentro o jugar afuera adentro siempre jugar en nieve o jugar en lluvia nada tengo las dos experiencias y creo que en nieve se disfruta mucho no es tan común pero me gustó jugar en nieve en Alemania jugabas así ¿no? en Alemania y por ahí me tocó un partido también en Estados Unidos y jugabas con nieve y claro te estás helando pero pero es algo divertido ser alto y lento o chaparro y rápido ahí estoy chaparro y rápido de ayer ¿abdomen o pierna? si es para fútbol la pierna es importantísima si es para el ego el abdomen ok ¿bigote o barba? barba ¿casa grande o carro deportivo? casa grande ok ser invisible o leer mentes uff fue una pregunta este me quedaría con las dos con las dos me quisiera quedar pero no soy tan chismoso y me gustaría ser invisible de vez en cuando así que me quedo con ser invisible controlar animales o ver el futuro controlar a mi perrito que no me deja dormir ah dices que ese es tu hijo ¿verdad? sí 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 no este sí controla animales el futuro llegará me gusta ir viviendo en presente sí a mí me encantan los leones me encantaría tocar y acariciar un león que fuera así mi mascota la verdad no pues mi perrito parece león así que ¿qué tipo de perro tienes? es un cucapú se llama es chiquito pues pero si es mordelón y juguetón tiene corazón de león pues ok ¿quitarte las muelas o perforarte las pompis? ay güey no quitarme las muelas algo un poquito más común creo ¿no? bueno en ciertas partes de la ciudad bueno allá allá yo no sé ok eh ¿PlayStation o Xbox? PlayStation ¿Texto? Microsoft Microsoft nos va a matar pero PlayStation sí PlayStation sí no fácil ¿ya tienes el 5? sí ya sí ¿eres bueno para el FIFA? para el FIFA es el que le doy sí oye ¿y juegas con los amigos ahí de los bravos? la verdad sí con algunos y este y en línea también juego a veces y con con este con compañeros de otro equipo con mi novia hasta mi novia es buena para jugar aquí imagínate oye ¿tú novia está aquí en Juárez? aquí está no vive conmigo pero sí aquí está bueno ya parece que vive más aquí que de donde es ella ah ok muy bien ok este Google o Yahoo Google Whatsapp o Messenger Whatsapp Star Wars o Star Trek oh my god Star Wars aunque nunca no soy tan fan pero me gusta un Ramblin así verdecito que sale ahí ¿cómo se llama el libro Yoda el libro Yoda el Yoda sí Netflix o YouTube Netflix Facebook o Twitter uff fíjate que no soy tan fan de los dos pero Twitter Twitter ok América o Chivas ah Chivas ¿dónde se va? Barcelona o Real Madrid fíjate que soy madridista ¿eh? ¿Ah sí? ahí sí ahí sí le vamos los dos ¿eh? ¿sí? ah bueno oyes y por último ¿duro o tiernito? duro métele duro Marco Fabián muchas gracias este y y que te vaya bien con los bravos este muchas gracias por estar aquí y ser parte de nuestra frontera de este equipo que estamos muy orgullosos este aunque tenga temporadas no tan buenas sabemos que están trabajando duros este ahí vamos ahí vamos poquito a poquito ahí vamos ahí vamos como te dije el trabajo es la base de todo y rachas en el fútbol siempre va a haber pero estoy seguro que pronto se va a salir de esto claro que sí bueno señores y señores este fue nuestro tiempo con Marco Fabián ojalá hayan aprendido un poquito señor gracias te deseo lo mejor este queda hay unas jornadas por ahí y este esperemos ver unos golazos tuyos otra vez sale muchísimas gracias bueno nos vamos salimos con este video un poquito más de Marco Fabián hasta luego loco y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.